Le dio su toque secreto, le dio su vida, es muy gratificante ver uno el curso y ver de que ese muñequito es el que se encarga de presentar todo el contenido que nosotros hemos venido desarrollando. El aprovechamiento de las TICS hace de esta nueva manera de hacer la educación una forma más ágil y amena para el estudiante. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña, no olviden enviarnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión arroba itm.edu.com. Hasta pronto.